...hacer interesante algo que probablemente para el que no conoce a mi familia lo va a encontrar como simplemente algo, un casamiento más. Pero bueno, mi familia tiene sus vueltas y pasaron cosas que más que nos voy a ir relatando a medida que vayamos viendo la semana. Ahí está mi viejo, que era arquitecto, como ya dije, arreglando una casa que después tuvieron muy mala suerte porque se derrumbó. Se tuvieron que ir... Ahí está laburando. Mi madre es notable porque ahora tiene 74 años y está más linda que cuando era joven. Acá están en el casamiento, mi viejo, mi vieja. Atrás viene mi abuela materna, la madre de mi madre, que era francesa. Toda mi familia era antiperonista a morir, excepto mi abuelo, o sea, el marido de mi abuela que ven ahí, ese que aparece ahí, que es el otro, mi abuelo paterno. Mi abuelo era fascista cuando estaba en Italia. Y cuando vino acá, Perón encontró como algo parecido. Y en realidad me enteré que era peronista hace poco, porque nunca se atrevió a decirlo porque lo mataban directamente si llegaba a confesar que en realidad cuando estaba en el cuarto oscuro votaba Perón. Acá se están yendo... Supongo que a Montevideo, no me acuerdo. No, 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 no.